Si he decidido irme de tu lado Es porque ya no puedo más soportar Tantos desprecios, tantos desengaños Quiero olvidar, olvidarme de tu amor Si he decidido irme de tu lado Es porque ya no puedo más soportar Tantos desprecios, tantos desengaños Quiero olvidar, olvidarme de tu amor Ajá Si he decidido irme de tu lado Es porque me cansé de tantas falsas promesas ¡Vamos ahora! Ya no sufras, ya no, ya no sufras, ya no sufras Así es la vida Y esas banditas arriba, vamos a ver Banditas arriba, brazos arriba, esas banditas Bienvenidos amas y caballeros al evento de Unión En su gran aniversario Cuando me vayan lejos de tu lado No me preguntes nunca por qué me voy Deja las cosas tan como se encuentran Tú no mereces ni una explicación Cuando yo me vaya Lejos de tu lado Buscarás consuelo en brazos ajenos Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Lejos de tu lado Buscarás consuelo en brazos ajenos ¡Ahora! ¡Lleva dólar! ¡Ey! 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 ¡Es experiencia talento! ¡Los años de laismo de Alvarado de la Cruz! Demostrada y comprobada En los grandes escenarios que Dios doy con nosotros En nuestro gran aniversario Elmer, 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 Elmer de la Cruz Seguimos, vamos a ver Los amigos del punto, vamos a ver Esas palmitas, vamos a ver Brazos arriba, y esas palmitas, palmitas Venga la alegría, por supuesto Hoy la felicidad para todos ustedes Porque Unión lo comparte con todos nuestros grandes oyentes Y con él, Corsena Cruz Para el ingeniero, Freddy Cortés Que hoy nos acompaña también, por supuesto Del departamento de Ancash Los Ancashinos también con nosotros ¿Dónde están los Ancashinos? Levanten los brazos, ¿sabes? Los Ancashinos Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos Para los amigos de todo el Perú ¡Eso! ¡Ajá! De las producciones ¡Ey! 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 Así se goza con Albert de la Cruz Gozamos y gozamos Calidad comprobada En cada canción Vamos subida suite room Y los dinómicos galón ¡Llevadora!